Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal en esta ocasión vamos a hacer un demostrativo sobre una biocasetera en formato VHS de la marca Quasar modelo Omnivision, es una VHS, cuatro cabezales, sonido monaural, no es sonido Hi-Fi ya que se conoce bien las que son Hi-Fi porque tienen los tres colores al frente en la línea de entrada número 2 que es por lo regular aquí a uno de los dos costados algunos lo traen de este lado estéticamente se encuentra muy bien el equipo, signos de uso obviamente pues normales ya es un equipo que tiene 19 años de antigüedad, el próximo año ya serán sus 20 años entonces está funcionando perfectamente, como les digo tiene detalles de uso generalmente estos equipos pero es mínimo ok, es mínimo y lo mejor de todo es que está funcionando perfectamente aquí vemos en la parte posterior como estamos conectados esta es la etiqueta, ok, de Quasar ahí está la fecha de manufactura serie, modelo, etcétera, especificaciones técnicas, bla bla bla, ok ahí está todo bien, y bueno vamos a hacer la prueba con varios videocassettes, esta vez no lo vamos a hacer con uno o dos vamos, tenemos aquí ocho videocassettes originales y grabados vamos a probar esos ocho videocassettes y al final les voy a dejar una sorpresa muy suave, vamos a cerrar con brocha de oro, con una película que es una edición especial, ok entonces vamos a comenzar, vamos a quitar aquí la antorcha para que puedan apreciar bien el display, las letras están muy bien, muy consistentes con un nivel de tonalidad que se distingue claramente, ok encendemos esta es la interfase, ahí está todo bien ok, y bueno no tenemos el control remoto pero todo lo hacemos manual es muy fácil, ok muy práctico ya vieron que el panel está completo, todo funcionando bien los botones, todo le funciona muy bien, vamos a ir con esta primera película original como es original pues solito se va a poner play ok recuerden recuerden no tiene sonido hi-fi estéreo, es sonido normal ok, ahí está ok vamos a darle stop ahí está expulsamos de hecho es una bicicletera que de inmediato se siente el funcionamiento correcto, al tacto es muy agradable también, miren aquí un poquito que lo empujes y ya lo aceptó, ok no es como otros equipos que tienes que empujarlo hasta adentro no es como otros equipos que tienes que empujarlo hasta adentro ahí está y doodles Y vamos a ir ahora con Otra más Para que vean que con varias películas Estaba funcionando bien Tiene auto tracking Ya que solito se calibra Para cada película Según sea requerido Ok Ahí está Vamos a ir con otra Vamos a ir Si se dieron cuenta Por ejemplo En esta película Al inicio se vieron las rayas Pero de inmediato las corrigió Eso es lo que me refiero Que hace auto tracking Vamos a ir con un Pasé copia Aquí si le vamos a dar playback Ok 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 vamos a ver con este también es grabado vamos a ver vamos a expulsarlo vamos a este aquí también hizo un ajuste muy sutil en la imagen se hicieron cuenta y vamos a ir con el último grabado es de la película driving ok playback sinceramente cuando vi esta videocasetera siendo sinceros no me esperaba mucho de este equipo y la verdad me dejó muy sorprendido porque superó a otras marcas como lo es la propia Panasonic la JVC y RCA también ok entonces al primer intento que hicimos esta bueno antes de filmar este video hicimos una prueba y al primer intento toco muy bien las películas entonces pues la verdad si nos sorprendió bastante bien pues ahora les voy a traer cerramos con broche de oro y es esto ok vamos a reproducir esta edición especial de Jurassic Park es una edición letterboxed edition significa que esa edición va a tener las dos bandas negras arriba y abajo así como originalmente debió haber salido en el cine o verse en el cine así exactamente esa es la versión la cual este VHS está diseñado ok ya que como se dieron cuenta con los anteriores videos es pantalla completa todo 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 se ve completo pero en esta película se va a ver su franja negra arriba y su otra franja negra abajo ok entonces vamos a reproducir esta película 100% original Jurassic Park que por cierto también ahí está a la vista de todos para quien está interesado ok playback automático por ser original aquí está nacido a la diversidad aquí está usando los danos aquí está bonne ah 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 aquí está Vamos a regresar Para que vean que también está funcionando bien en ese aspecto Y lo vamos a dejar Vamos a adelantarla Y se quedará aproximadamente donde estamos viendo la acción Ok, si se dieron cuenta la película tiene las dos banditas Y la hace ver pues su versión original como lo es en el cine Es la primera vez de hecho que me toca ver una edición Letterboxd de Jurassic Park Y bueno, se ve pues muy bien como debió haber sido en el cine Ok, hemos tenido películas de Jurassic Park Pero todas son versión, pues, pantalla completa, ok Bien, pues ahora sí, hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado Si es así, no se olviden de darle like, suscribir, compartir Y pueden dejar pues sus comentarios, ok Muchísimas gracias, que estén muy bien Aquí la biocasetera Quasar funcionando al 100%, al 200%, ok Muchas gracias, que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!